Jamás un amor como el mío, jamás que lleno de un vacío Tu momento, tu ansiedad, no podrás olvidar Jamás un amor como el mío, jamás y sin canto ni te Hoy te alejas sin tierra, volveré alguna vez A querer, ya no perder, la verdad de mi corazón Ya lo ves, yo sé que amor, volveré, volveré alguna vez A querer, ya no perder, solo fui una aventura más Y algún día volarás Sonido, mister, yo, 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 yo No podrás olvidar jamás un amor como el mío Jamás desafiaste al decir que hay un precio Que pagar, volveré alguna vez A querer, ya no perder La verdad, es que mi corazón Ya lo ves, Dios suplamó Solo fui una aventura más Y algún día llorará Y algún día llorará No, 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 no Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro